Vos me mentiste. No, no, no me hiciste nada. No tuviste tiempo de hacerme nada. Me lo dijiste para torturarme. Al contrario, lo hice para que te cuides. Y lo cuides. Yo sé, te conozco. Jamás harías algo para tentar contra una vida que está creciendo dentro de ti. Pero con el tiempo lo vas a amar, lo vas a querer. Tu lugar es estar al lado mío. ¿Estás loco? ¿Estás completamente loco? No te estreses, no te exites, no te pongas mal. No sé cómo alguna vez pude quererte. Siento asco de mí misma, ¿sabes? Tal vez sea la náusea del embarazo, qué hermoso, ¿no? A mí me obligó a sacarme a mi hijo, así que es capaz de hacer cualquier cosa. No lo dudes. ¿Qué querés? Toma. ¿Qué es? Tu embarazo debe tener pocos días, así que no va a ser difícil terminarlo. No sientas culpa. Fue como una violación, ¿no? Cualquiera entendería que no quieras tener a ese hijo. No. No. No.